Oye, Speedy, ¿puedes pasarte a por el último coche? Acaba de llegarme la ubicación de nuestro amigo anónimo. Mejor ahora que luego. ¿Cuál? Un Aston Martin Vulcan. ¿En serio? Pensaba que no volvería a ver esa preciosidad de coche. ¿No lo tenía desde hace tiempo un coleccionista privado? Pues parece que no, Speedy. Parece que no. Ubicación enviada. Te llamo cuando lo entregues. Creo que estoy viendo el objetivo. No para. Va al volante de un BMW. Controla el habla. Acaban de informarnos de que se ha visto el vehículo en Douglas Park. No nos queda otra que retirarnos. Buscad por todas partes. No sé dónde está. Lo dejamos. Atención. Hoy desplegaremos unidades adicionales de refuerzo. Hay algo gordo planeado para hoy, así que más vale aumentar la presión. Oye, falta poco para el Grand. No te habrás ido de la ciudad con el coche. Sabes que no. Es curioso. Hace una semana, el Grand era mi oportunidad para ganarme a mi banda y demostrarle a Alec que soy de lo mejor que tiene. Y ahora parece que todo eso ya no tiene sentido. Jazz, eres una superviviente. Has tomado algunas malas decisiones. Como todos, yo dejé el nido de Zarihueya en el garaje más de la cuenta. ¿Cómo? Nada. Mira, lo que pasó esa noche es cosa del pasado. No dejes que te definan. Si fuera tan fácil. Jazz, lo que dijiste la última vez sobre que no tenías dónde caerte muerta después de esto, sabes que no es verdad. Te veo en la línea de salida. Ha llegado el coche, patrulla. ¿No podemos dejar que os quedéis con toda la diversión? Se ha escapado. Sigue campando a sus anchas. Ha desaparecido por arte de magia en Jumps Park. Objetivo, la vista otra vez. A todas las unidades, control al habla. Acabad con esto. 4x4 en escena. No sé si podremos aguantar mucho más. Atención. El vehículo está entrando en Duncan Bay. Me van a echar la bronca por esto. Control al habla. Parece que hemos perdido de vista el objetivo en Duncan Bay. Volvemos a la persecución. ¡Oh, por ello! ¡Qué imbécil! ¡Nos acaba de dar! ¡Se va a ir fuera de la carretera! Me voy a poner delante para intentar que frene. El coche patrulla tampoco quería perderse la acción. Control al habla. Enviamos más unidades. Ha llegado el coche patrulla. Listo para unirse a la persecución. ¡Oh! ¡Los ojos me los hemos llevado! El interceptor no puede continuar con la persecución. Control. No sé si podremos desistir mucho más. ¿Bibi? ¿Bibi? A todas las unidades. Delincuente a la vista. Está entrando en Belmont Lake. terminar. ¡ in cerca de su m unus stare거야! Teatral. Decida中. Queim miembro. Fatal. Fue mal. Sraena. Fue mal. Fue mal. Fue mal. Fue mal. Fue mal. A ver lo que haga falta para conseguir que pare Ha llegado el encubierto Todo controlado No sé si podremos desistir mucho más Se está chocando contra otros coches A todas las unidades, control al habla Bloqueo preparado A todas las unidades, delincuencia a la vista Está entrando en Kennedy Drive Ha el vestido, algún coche El objetivo vuelve a estar a la vista Al habla a los ojos del cielo Los reticamos de la persecución Para el salto posible A todas las unidades, delincuente a la vista Está entrando en Duncan Bay Buscad por todas partes Hay que encontrar ese coche como sea Voy persiguiendo a ese objetivo, control No podemos continuar con la persecución Ahí está Vamos a acabar con esto No dejéis que se desgabuya Ha llegado el interceptor Se une al interceptor ¡Mierda! Nos ha dado bien fuerte ¿Cómo me lo estoy gozando? Ha llegado el pick-up Esto para repartir fecha Vamos a tener que abandonar la puta persecución Mi bloqueo que hemos preparado más adelante Debería servir para que se detenga Atención a todas las unidades El vehículo ha entrado en Jams Pack Ha llegado el pick-up Vamos a ponerlo en Jams Pack Vamos a ponerlo en Jams Pack Va como una bala Alarga los ojos del cielo Nos retiramos de la persecución para evitar combustible ¡Mierda! Nos ha dado bien fuerte Ha llegado el pick-up Vamos a por ello Este mes me voy a quedar sin bonificación Acaba de hacer una bomba de humo en North Coast Hagamos que se arrepienta de haberse la jugado a la policía de Lakeshore Nos queda poca guerra que dar control Reanudamos persecución He encontrado el objeto No vamos a volver a perderle el resto Atención El vehículo está entrando en Underwood Gardens Esto me saca de mis casillas Acaba de desaparecer En algún punto de Baglar Park Veo el objetivo Venga, terminamos con esto La última vez que se ha visto el objetivo Ahí está Vamos a atropar a esa escoria No sé cuánto tiempo más podremos seguir con esto ¡Atención a los espacios del cielo! La banda de clavos que hemos colocado más adelante debería servir para conseguir que pare Control, acabamos de recibir un golpe ¡No me lo puedo creer! ¡Mira dónde está! ¡Vuelta la persecución! No nos queda mucho combustible Control Lista para atrapar al objetivo Ahora tenemos ojos en el cielo Control Control Al habla el interceptor Hemos llegado antes que nadie Atención a todas las unidades El vehículo ha entrado en Lake Virgin ¡Hora de la revenida! No nos ha salido bien ¡Nos han vestido! ¡Milipollas! No sé si podremos aguantar mucho más ¡Hora de la revenida! ¡Hora de la revenida! Muy bien, pero está totalmente fuera de control. Voy persiguiendo a ese objetivo, Control. El bloqueo debería ser suficiente para dejar al objetivo. El vehículo ha quedado destrozado. La verdad es que el coche está bien. Y te veo con opciones. Incluso si no consigues recuperar nuestro antiguo coche, has logrado algo muy especial. ¿Y qué hacemos? ¿Boycotear las elecciones? ¿A sacar el ayuntamiento? ¿Hacer pagar a la alcaldesa sus excesos? Cariño, ¿estás ahí? La cena está lista. La alcaldesa Stevenson debería pagar por todos sus excesos. Cariño, ¿me oyes? ¿Qué haces ahí dentro? No entres en mi habitación, mamá. No me hables así, señorita. Voy a entrar y... Esto es justo de lo que estaba hablando. Esta opresión tiene que acabar. ¿Qué es esto? ¿Con quién hablas? Un momento. Estás haciendo un podcast. No al estado policial fascista de la alcaldesa. Al día Michelle Stevenson. Más te vale que no hayas estado hablando mal de mí por la radio. Dios, mamá. Da igual la cantidad de nombres que uses. Es en Internet. Eres una boomer. Apaga eso ahora mismo. No lo voy a apagar. Se va a quedar encendido y la gente lo va a oír. Márchate. Apelo a mis derechos fundamentales. Me gustaría ver cómo lo intentas. Por ahora. Y yo invoco mis derechos de la primera enmienda para portarte Internet. Hostia puta. Esa cena va a ser más incómoda que cuando Raiden llevó sus costillares al festival de comida vegana de Lakeshore. ¡Atención! El vehículo está entrando en University Central. No creo que podamos aguantar mucho más así. Se me ha escapado. Por enésima vez. Acaba de desaparecer en algún punto de University Central. Vuelve a estar a la pista, Control. No creo que nos quede mucho. ¡Control! Control al habla. Vamos a mandar más unidades. Interceptor en escena. Interceptor perdido. Vamos a ir filiquitando esto. ¡Y luego nos vamos a por una cerveza! Atención. El vehículo está entrando en Douglas Bats. ¡Atención! ¡Atención! ¿A dónde te crees que vas? ¿Estás intentando volar? La persecución acaba de pasar a la autopista, agente. ¡Atención! ¡Atención! ¡Mierda! ¡No suena bien fuerte! ¡Escuchad un vistazo por ahí! ¡Tenemos otra oportunidad para acoger a esa rata callejera! ¿Control? Creo que enseguida vamos a tener que dejarlo por hoy. ¡Veo al objetivo! ¡Retomo la persecución! A todas las unidades. Ha venido el imperceptor para acabar con esa escolla. ¡Deseando suerte! Voy a intentar chocarme contra su coche por un lateral. Control, ha llegado el 4x4 y está listo para ayudar. ¡Joder! ¡Nos acabamos de llevar un golpe de la hostia! Bloqueo listo. No sé quién es esa escolla de persona, pero la odio con todas mis fuerzas. A todas las unidades. Ha desaparecido en algún punto de Jefferson Hill. Mirad hasta debajo de las piedras si hace falta hasta que... ¡Reanudamos la persecución! ¡Atención a todas las unidades! ¡Un vehículo ha entrado en Jefferson Hill! ¡A la habla del interceptor! ¡Hemos venido a ayudar, control! ¡No he vuelto a perder el rastro en el objetivo! ¡No lo siento! ¡Voy a dar una vuelta a ver si lo vean! ¡Se está chocando con todos los coches! ¡Vengan de donde vengan! ¡A todas las unidades! ¡Hemos perdido el rastro! ¡Se le ha ido la cabeza del todo! ¡Mierda! ¡Control no ha funcionado! ¡A todas las unidades! ¡Hace que pare! ¡Muerde lo que muerde! Interceptor perdido. No sé si nos queda mucho fuelle. Ya podéis relajar, control. Lista para atrapar al objetivo. El encubierto también se une a la persecución, control. El encubierto ¡Aquí el encubierto! Me temo que nos hemos llevado demasiados golpes. ¡Como odio a quien sea que vaya conduciendo! Ha desaparecido por arte de magia en Jump Park. ¡Hay que encontrar a ese trozo de mierda! ¡Ven a encontrar a ese trozo de mierda! ¡Se suspende la persecución! ¡Se nos ha escapado! ¡Voy persiguiendo otra vez a esa basura, control! ¡Va en un BMW! ¡Control al habla! ¡El coche se ha visto por última vez en Underwood Gardens! ¡Control! ¡El coche patrulla lidera la persecución! ¡Se ha escapado! ¡Sigue acampando a sus anchas! ¡Ha desaparecido por arte de magia en Deadland Park! ¡Seinad la pala! ¡Otra oportunidad más de atraparte, principal! ¡No sé dónde se ha venido! ¡Se acaba de marcar un Houdini en Douglas Park! ¡No quiero volver a viciarla! ¡A todas las unidades! ¡Control al habla! ¡Acabad con esto! ¡La última vez que se ha visto el objetivo estaba entrando en Underwood Garden! ¡Me parece que vamos a tener que retirarnos pronto! ¡No hace más que escapárselos! ¡Con él! ¡Acabamos de perderle la pista en Underwood Garden! ¡Control! ¡Volvemos a la faena! ¡Vamos a por ti! ¡Ha entrado en la autopista! ¡Nos he vestido, gilipollas! ¡Atención a todas las unidades! ¡El vehículo ha entrado en North Oaks! ¡No hace más que escapárselos! ¡Objetivo a la vista! ¡Esta vez sí que sí! ¡A todas las unidades van refuerzos adicionales de camino! ¡Nos ha dado! ¡Repito, nos ha dado! ¡El 4x4 va persiguiendo al objetivo! ¡Control al habla! ¡Bloqueo listo! ¡Control! ¡Esta escoña nos ha sacado de la carretera! ¡Creo que no tenemos nada que hacer aquí, gente! ¡Se vuelve invisible o cómo va la coste! ¡He encontrado! ¡Esta vez no te me vas a escapar! ¡Me parece que vamos a tener que retirarnos pronto! ¡Me parece que vamos a tener que retirarnos pronto! ¡Se vuelve invisible o cómo va la cosa! ¡Acaba de hacer una bomba de humo en Jams Park! ¡Te encontraremos cueste lo que cueste! ¡Objetivo a la vista! ¡Esta vez sí que sí! ¡A todas las unidades! ¡Delincuente a la vista! ¡Está entrando en Duncan Bay! ¡Vamos a chocar contra el lateral de su coche para que frene un poco! ¡No creo que nos quede mucho! ¡Tenéis autorización para detener al objetivo! ¡Esta escoña se une en la puerta! ¡Sí! 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 ¡Tenéis autorización! Hemos perdido el interceptor! ¡Bloqueo listo! La última vez que se ha visto al objetivo estaba entrando en Kennedy Drive. ¡Atención! El vehículo está entrando en Belmont Lake. ¡No dejéis que te escabulles! ¡No quiero asegurarles el ejecutivo de un montón! ¡El pick-up se ha unido a la ejecutiva! ¡El encuñazo tiene que tirar la toalla! ¡Vente! ¡Los han vestido! ¡Celipollas! ¡No nos quedamos a fueguer! ¡No nos quedamos! ¡No nos quedamos! ¡No nos quedamos! Se está chocando contra otros coches. A todas las unidades ha llegado el interceptor. Intentadlo otra vez y mejor. Vamos a intentar que salga de la carretera. ¡Nos acaba de dar duro! Aquí nos vamos a ayudar mucho. Control encubierto al habla. Hemos venido para ayudar al equipo a darle caza al objetivo. ¡Vamos a intentar que salga de la carretera! ¡Hostia, qué locura! Nos vamos por la ruta panorámica. No sé si podemos aguantar mucho más. ¡Cierta! ¡Hemos perdido la pista! ¡Cierta! ¡Hemos perdido la pista! ¡Cierta! 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 ¡Joder! ¡Hemos perdido la pista! Ha desaparecido por arte de magia en Belmont Lake ¡Te vamos a cazar, gilipollas! Control, vamos en persecución, defendremos el objetivo, cueste lo que cueste A todas las unidades, el vehículo estaba entrando en Belmont Lake cuando lo hemos visto por última vez El pick-up se une al resto de unidades para la persecución del objetivo Voy a chocarme con la parte trasera del coche de esa escoria No podemos permitirnos más errores como este La hemos cagado Hora de divertirse El pick-up se une a la persecución del objetivo Voy a intentar derribarle el coche con un golpe por el lateral trasero Vamos a tener que retirarnos de la persecución en breve La última vez que se ha visto el objetivo estaba entrando en DuPont's View La banda de clavos que hemos puesto más adelante debería hacer que pare ¡Hemos perdido el pick-up! No hemos logrado sacar el coche de la carretera Control La última vez que se ha visto el objetivo estaba entrando en Genente y C-E-E-TRA Control, el objetivo está jugando a sitio A todas las unidades, el interceptor se une a la persecución El bloqueo que tenemos más adelante debería ser suficiente para hacer que pare ¡Vamos a la par, gilipollas! Nos queda poca guerra que dar control ¡Mierda! ¡Hemos perdido la pista! Ha desaparecido por arte de magia en Jams Park ¡Es con los ojos bien abiertos! Control Control, vamos en persecución Defendremos el objetivo, cueste lo que cueste El helicóptero se une en persecución, control Control, nos está atando para el pelo ¡Joder! ¡Hemos perdido la pista! Acaba de hacer una bomba de... ¡Estoy viendo, gilipollas! ¡Acabemos con esto ya! El helicóptero ha visto nuestro control Acabamos de llevarnos un buen golpe El pick-up ha abandonado la persecución, control Control, ha llegado el interior Nos unimos al resto para la persecución Ha llegado el interceptor para echar una mano con la persecución La última vez que se ha visto el objetivo estaba entrando en Underwood Gardens La banda de clavos que hemos colocado más adelante debería ser suficiente para sacarle el coche de la carretera ¡No puede andar muy lejos! ¡A buscar! ¡No puede andar muy lejos! ¡A buscar! ¡Reanudamos persecución! ¡Helicóptero ha vencido! ¡Control! ¡A todas las unidades! El vehículo estaba entrando en Underwood Gardens cuando lo hemos visto por última vez Alguien se va a llevar una bronca por haber dejado que se... ¡Retomo la persecución del objetivo! ¡Helicóptero ha vencido en el mercado! ¡Control! Control, al habla el interceptor Hemos llegado antes que nadie Hemos venido a por un poco de acción, equipo A todas las unidades El vehículo estaba entrando en North Oak Cuando lo hemos visto por última vez La banda de clavos que hemos colocado más adelante Debería servir para conseguir que pare Vamos a intentar que salga de la carretera Mierda, pica palabra, nos ha sacado de la carretera Nos unimos al resto del equipo en la persecución de este bajo oeste Control, ¡nos está atacando! Control, el pica también se une a la persecución A todas las unidades El vehículo estaba entrando en Duncan Bay Y cuando lo hemos visto por última vez ¡Joder! Hemos perdido la pista Control, al habla Nuestras unidades acaban de perderle la pista en Kennedy C-Stra ¡Es con los ojos bien abiertos! ¡Ranudamos la persecución! ¡Otra arma de la escena! ¡Los vamos a recortar! ¡Mira donde está! ¡Vuelta a la persecución! ¡Nos retiramos de la persecución! ¡Mierda! ¡Hay que encontrar a ese trozo de mierda! ¡Ahí está! ¡Vamos a acabar con esto! ¡No sé cuánto tiempo más podremos seguir con esto! ¡Ahí está! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Ha llegado el pica! ¡Decidnos qué tenemos que hacer! ¡Atención a todas las unidades! ¡El vehículo ha entrado en Griffith Parkland! ¡Ha llegado el encumierta! ¡Lo tenemos hecho! ¡Que no huya! ¡Nos unimos con el resto de unidades para la persecución! ¡Unidad fuera de combate! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Vais vistiendo todo lo que pilla! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Vivollas! ¡El bloqueo que tenemos más adelante debería ser suficiente para hacer que pare! ¡El cubierto listo para ayudar! Control, vamos por la autopista, pisándole los balones al objetivo Atención a todas las unidades, el vehículo ha entrado en Southland Drive No hay nada que hacer, nos ha sacado de la carretera Ha llegado el interceptor para echar una mano con la persecución Parad la puta persecución, se ha escapado Ya sabéis relajar, que ha venido el interceptor a entrar Nos está dando una buena paliza, Control El cap se une a la fuesta, Control No creo que podamos aguantar este ritmo Control, vamos por la autopista, pisándole los balones al objetivo A todas las unidades, el vehículo estaba entrando en Jefferson Hills cuando lo hemos visto por última vez El pick-up se incorpora a la persecución, Control El pick-up también ha venido a divertirse Me parece que vamos a tener que retirarnos pronto ¿Alguien ha dicho persecución? Aquí está el interceptor, listo y dispuesto Era solo una persona, Ibai se nos escapa Has desaparecido por arte de magia Es con los ojos bien abiertos ¡Te vamos a cazar! ¡Vilindonias! Paramos la persecución Paramos la persecución ¡Vol응 la persecución! ¡Suscríbete!